Bienvenido al programa Julio en América que se transmite a través del canal QPTV Queens Public Television en la ciudad de Nueva York a través de nuestro programa va dirigido pues a toda la colonia hispana que radica en Nueva York. Nos encontramos en este momento con el señor Luis Herrera Romero, analista político y director de ISP. Esta es una empresa que está organizando oficialmente la cumbre mundial de comunicación política en el Hotel Westin como sede acá en Lima, Perú. Bienvenido don Luis a nuestro programa Julio en América, un comentario acerca de este evento para toda la comunidad hispana que radica en la Gran Manzana de Nueva York a través de nuestro programa Julio en América. Gracias, saludos a toda su audiencia. Grupo ICP es la empresa de información y soporte político, la primera empresa en Perú de asesoría en campañas electorales y comunicación política que efectivamente está organizando este 1, 2 y 3 de agosto en el Hotel Westin la decimotercera cumbre mundial de comunicación política que es el evento de comunicación más importante de su especialidad en Latinoamérica que viene realizándose durante 10 años y donde vamos a tratar sustancialmente el fortalecimiento de la comunicación política como activo de gobierno para el fortalecimiento de la gobernabilidad dentro de nuestros países. Muy bien, esto va a tener una metodología según las indicaciones de MACPOM y también la presentación de una revista cuántica en análisis de comunicación política. Pero vayamos más allá y enmarquémonos en los ejes temáticos. Yo creo que es importante hablar sobre las campañas que se vienen, las campañas electorales. Con relación a esto, ¿qué nos brinda la cumbre? La cumbre sustancialmente lo que está apostando es que se profesionalicen las actividades alrededor de la construcción y ejecución de las campañas electorales. Las campañas electorales durante las últimas décadas y los últimos procesos electorales son en el Perú y en varios países de Latinoamérica informales. ¿Y a qué me refiero con informales? No hay estudios sociales o electorales realizados por los partidos políticos donde realmente se extraiga la problemática de la manera más segmentada posible para poder elaborar propuestas de gobierno que realmente sean posibles de implementar y ejecutar de obtener el triunfo electoral. Estamos acostumbrados a campañas electorales donde la oferta electoral es prácticamente una oferta tipo lista de restaurante, o sea, para todo gusto y sin mayor análisis. Entonces, la moderna comunicación política que discutimos en la cumbre mundial es justamente la necesidad de implementar mecanismos y herramientas profesionales en la construcción de las campañas electorales, llámese estudios sociales, estudios electorales, la construcción de imágenes del candidato, la gestión logística en las campañas, que es fundamental hoy en día por temas de transparencia. Y luego también lo que es la ejecución de la comunicación ya de gobierno, que no se trata solamente de replicar y comunicar la agenda de los funcionarios, sino esencialmente comunicar de manera efectiva las políticas públicas y la política general de gobierno. Bueno, y en ese contexto tenemos el tema de la ley Mulder, justamente con el tema comunicacional. Aparte de la proliferación de partidos políticos, que ya habíamos conversado en alguna oportunidad relacionada a que hace 50 años teníamos tres o cuatro partidos con doctrina, con ideología, tal vez el caso de Acción Popular, del APRA, de la democracia cristiana, y del Partido Comunista también que existía en el país. Pero ahora tenemos más de demasiados partidos políticos sin doctrina, sin ideología, son tiendas políticas que se hacen para las campañas electorales. La comunicación de gobierno también es importante y lo de la ley Mulder yo creo que deberíamos considerar en esta entrevista la opinión y el análisis sobre lo que es la ley Mulder. Claro, la ley Mulder pone el dedo sobre un tema que es esencial. ¿Qué y cómo está comunicando el Poder Ejecutivo sus políticas de gobierno? Lo que ha señalado la ley Mulder es que el libre albedrío, la libre disposición que tiene el Ejecutivo para disponer de recursos y asignarlos en medios de comunicación, atentaría o sería una forma vedada de hacer una colusión tácita entre el Ejecutivo y estos medios para que los medios mantengan una línea editorial no en contra del gobierno y del Poder Ejecutivo que los contrata. Sin embargo, esta posición, que es una posición que tiene un matiz de análisis económico, obviamente contrarresta otra posición que es la posición de la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad que tienen los medios, la libertad y la obligación que tienen los medios de informarle a la ciudadanía con respecto a lo que está pasando. Entonces, la característica de la ley en prohibir de manera explícita y concreta que el Poder Ejecutivo pueda invertir recursos en comunicar, obviamente que es un despropósito y hay que rechazarlo. Pero creo que lo que sí está obligando es a poner sobre el tapete qué cosa, como decía, está comunicando el Poder Ejecutivo y cuál es la calidad de lo que está comunicando. Entonces, se trata sustancialmente que el Poder Ejecutivo comunique la política general de gobierno y cómo ésta se está implementando en favor de la ciudadanía y no la agenda de los funcionarios. Bueno, y evidentemente crear expectativas, los principios básicos, la percepción, el estímulo de la respuesta, el tema de la expectativa de los medios de difusión. Y en esto de los medios y opinión pública, tenemos también el tema de la política y la tecnología. Y eso va con el tema de las elecciones y el tema del voto electrónico y que el electorado deba estar muy bien informado de los candidatos. A ver, en este aspecto, en este eje temático, ¿qué aportes nos da ISP o este Congreso? Es que justamente uno de los temas que se van a discutir en el Congreso es opinión pública. Y la opinión pública, como hemos señalado, tiene un proceso de construcción donde los medios de comunicación cumplen un rol casi de apostolado. Porque los medios de comunicación son los que justamente informan al ciudadano de las situaciones y circunstancias que pasan como para que el ciudadano pueda decir ¡Ah, caramba! Esto está pasando y el ciudadano pueda, obviamente, hacerse la percepción respectiva. Pero aquí, obviamente, el medio de comunicación formal, llámense, la televisión, la prensa, la radio, pues, cumple un rol esencial y dentro de ello el periodismo de investigación, comunicando con veracidad. Ese es el gran rol de los medios de comunicación, en contraposición con la problemática que se observa con el tema del manejo de las redes sociales. El problema de las redes sociales es que el proceso de información que pasa por las redes es difícil de controlar. Ya hemos visto en otros países como lo que se denomina el fact news, las noticias falsas o intencionadas para poder orientar, ¿no? La opinión pública a una situación determinada no necesariamente es verdadera. Entonces, este es el gran rol y esto es lo que se va a discutir justamente en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. El rol de los medios, ¿no? El apostolado de los medios y las herramientas para que los medios puedan justamente hacer investigaciones veraces y comunicarlo de manera veraz. Para concluir, tenemos otros ejes temáticos que es la mujer, la participación de la mujer y de los jóvenes en el tema político. Sí, definitivamente todo el tema relacionado a la comunicación política sustancialmente descansa en la participación ciudadana, en la construcción de ciudadanía democrática. Y en este sentido, la participación de las personas, en este caso específico, de las mujeres y de los jóvenes es sustancial. El convencimiento que tienen que tener ellos, las mujeres y los jóvenes, de que es necesario que participen en la acción política es clave para poder cambiar el rumbo de lo que hoy día estamos viviendo en espacios políticos marcados por la corrupción. Estos son temas que se van a discutir, como hemos señalado, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde se van a plantear y a presentar casos de éxito de participación de mujeres en política y de los jóvenes en política. Las últimas palabras de nuestro organizador y anfitrión de esta gran treceava cumbre de comunicadores políticos de todo el mundo que van a llegar acá a nuestra querida Lima. Bien, la invitación formal y la despedida para toda la comunidad hispana que radique en la Gran Manzana de Nueva York. A través de Julio de América, la invitación a todos los oyentes, hermanos hispanos, hermanos peruanos y latinoamericanos a participar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se va a desarrollar el 1, 2 y 3 de agosto en el Hotel Westin, aquí en la ciudad de Lima, y sustancialmente también a participar a través de sus familias y de sus canales en la vida política de sus países. No nos alejemos de ella porque el gran riesgo de no participar en política es que los peores nos gobiernan. Yo sé que no va a ser así a través de Julio. Un saludo a todos y que tengan un buen día. Manténgase en sintonía, Julio, en América.